Este 10 de diciembre dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre el 10 de diciembre a las 8 de la mañana en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. El Congreso de la República condecoró a Julián Forer, un joven abogado araucano, por participar en la reforma al Código Penal Colombiano. El acto se cumplió en la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Arauca capital. El Congreso de la República condecoró a un profesional araucano egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, en Arauca, por ser pilar fundamental en el Código Penal Colombiano. Es un honor para mí poder haberla propuesto y haber sido delegado por la Cámara de Representantes para venir a hacer la entrega de este gran homenaje a un egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, a un orgullo para Arauca, a una persona que se ha destacado no solamente académicamente, sino por su disciplina, por su honorabilidad, por su honradez, por su dedicación al trabajo y a demostrar que en Arauca se pueden hacer grandes cosas, que Arauca tiene esas grandes oportunidades como lo es hoy y lo demuestra hoy el profesional araucano, abogado, especialista Julián Forero. Para mí es un honor, es un orgullo poderlo hacer y hacer este reconocimiento. Todos los reconocimientos deben de hacer en vida a las personas y hoy es un ejemplo de ello, reconocer a esta joven, como le repito, egresado de esta prestigiosa Universidad Cooperativa de Colombia que le entrega tanto a la región y al país. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que la condecoración se hizo en Arauca y no en el Congreso porque quería que fuera en la Universidad Cooperativa. Varias cosas, primero, él mismo nos pidió que cuando le sorprendimos que le íbamos a condecolar, nos dijo pues hombre que bueno que lo hagan en mi alma mater la Universidad Cooperativa en Arauca, y segundo, pues hacer un reconocimiento a esta universidad también, la Universidad Cooperativa, y a los araucanos y a todos sus egresados, a esos más de 1.800 egresados en la vida institucional de la Universidad Cooperativa en Arauca, y a esos más de 500 abogados egresados de este campus en el Departamento de Arauca, lo cual no solamente aprovecho la oportunidad para reconocer a este gran profesional, a Julián Forero, sino también a ese trabajo de su directivo, de la parte administrativa, de la Universidad Cooperativa y por supuesto de esa familia de la UCC. El líder político aseguró que el condecorado Julián Forero fue asesor en la reforma del Código Penal colombiano. Ha sido un baluarte bien importante en la asesoría que nos ha brindado para poder hacer ese trabajo arduo, legislativo, que ustedes conocen, y uno de ellos, pues por supuesto fue esa reforma al Código, en donde se beneficia todo un país, y especialmente las personas en estado de discapacidad, las personas que de una u otra manera están en estado de indefensión, como he dicho allí también en la Cámara de Repetentes, cuando defendimos esa iniciativa, esa proposición, y Julián ha sido un baluarte en su asesoría y a quien le agradezco muchísimo, a quien le pido desde acá, desde estos micrófonos, desde su espacio universitario de la UCC, en el espacio de usted y de su familia, que nos siga apoyando, nos siga aportando y que siga trabajando para poder seguir enriqueciendo el tema legislativo y esos aportes que tenemos que hacer desde el legislativo al país. El acto se cumplió en la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, en Las Corocoras, en el municipio de Arauca.